Buenas tardes, ahora sí disculpen estos minutos de retraso. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en la programación de esta primera semana tan completa de mayo, durante la cual estamos celebrando prácticamente una actividad al día. El lunes tuvo lugar una mesa redonda en torno a Rafael Sánchez Ferlosio. Ayer, martes, Estrella de Diego impartió una fabulosa conferencia sobre Gala Dalí en el ciclo Españolas por Descubrir, que organizamos con el Círculo de Orellana. Mañana tendremos una conferencia del profesor Francisco Girón sobre la relación entre las matemáticas y la música, con motivo de nuestra exposición Ciencia e Imprenta, los tesoros de la Biblioteca de la Academia de Ciencias. Y el viernes continúa el ciclo de proyecciones con una sesión dedicada al cine clásico que hemos organizado en la sala de la Academia de Cine, con motivo de nuestra exposición Memoria de Luz, Historia del Cine Español en la Filmoteca Valenciana, que pueden visitar, les recuerdo, hasta el próximo 3 de junio. Así que, gracias a todos los que nos acompañan cada día en esta semana. Como saben, en este año 2018, la Universidad de Salamanca, institución con la que esta casa trabaja y colabora de manera exitosa desde casi nuestra fundación, este año cumple su octavo centenario. El pasado mes de febrero, el Teatro de la Abadía estrenaba el espectáculo Unamuno, venceréis pero no convenceréis, un monólogo de José Luis Gómez en el marco de esta efeméride. Coincidiendo, además, con la publicación del libro de Jean-Claude y Colette Gavaté, ha aparecido unas semanas antes y titulado En el torbellino Unamuno en la guerra civil. Intentamos programar entonces este encuentro en esas fechas, lo que, desgraciadamente, por incompatibilidad de agendas de unos y otros implicados y alguna que otra gripe de Jean-Claude, no pudo ser, por lo que no pudo ser hasta el día de hoy. Colette y Jean-Claude Gavaté son, desde hace tiempo, amigos y colaboradores de esta casa, sobre todo de los centros del Instituto Cervantes en Francia, con quienes colaboran como hispanistas de la Universidad de Tours. Desde hace un cuarto de siglo investigan a dúo y sin descanso la obra de Miguel de Unamuno. Son los autores de la celebrada biografía de Unamuno, editada en Taurus en 2019. Fueron también los comisarios de la exposición Yo, Unamuno, que presentó la Biblioteca Nacional. Y son los autores, por ejemplo, de la Ruta Cervantes, que este instituto ha dedicado al París de Unamuno, donde con mucho esfuerzo hemos conseguido, gracias a ellos, que se coloque una placa de conmemoración en uno de los lugares de esa ruta. Después de años, se ha conseguido, como digo, gracias a los Rabaté. Y se desvelará el próximo 14 de junio en el número 2 de la Guilapegús, en el Seixiem, el desaparecido Hotel Novelty, donde Unamuno se instaló en 1924, en esa ciudad, París, donde decía que el cielo no era más que un charco. Les adelanto que tienen previsto publicar el epistorario completo de Unamuno. De momento han publicado el primero de los anunciados ocho volúmenes. Para hablar de los últimos meses de Unamuno, que aborda el libro de los Rabaté, después de haberse iniciado la Guerra Civil en España, nos acompañan unos invitados de excepción. Octavio, Manuel, Andrés, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Octavio Ruiz Manjón ha sido catedrático de la Universidad de Madrid y Granada. Como historiador, su línea de investigación se ha dirigido al republicanismo español y los tiempos convulsos de España. En 2016 publicó Algunos hombres buenos, con el que participó en actividades del Instituto Cervantes. Manuel Menchón, bienvenido Manuel, es cineasta malagueño, director del célebre largometraje La Isla del Viento, en el que rescata la figura más humana de Miguel de Unamuno durante su exilio majorero, del que veremos al final de este encuentro un pequeño fragmento. Y Andrés Terapiello, uno de los escritores más destacados del panorama literario actual. Su vastísima obra incluye títulos imprescindibles como El buque fantasma, el moririo de Don Quijote, Ayer no más, el final de Sancho Panza y otras suertes, Los amigos del crimen perfecto o Las armas y las letras, literatura y guerra civil. A él se debe el resurgimiento en la España actual del género del diario, sintetizado en su colección Salón de Pasos Perdidos. Muy generosamente visita a los Cervantes de los países donde se traduce su obra y nosotros se lo agradecemos. De Unamuno, Andrés Terapiello ha dicho, por ejemplo, que fue el hombre más libre que ha dado España. Así que con ellos les dejo, con Andrés Terapiello, en primer lugar, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias al Instituto Cervantes. Gracias, sobre todo en esta ocasión, al matrimonio Rabaté, que es a Unamuno lo que el matrimonio cuirí al radio, porque realmente de Unamuno lo saben todo. Cuando Jean-Claude y Colette estuvieron en mi casa hace tres años, este libro todavía estaba en ciernes, y este libro le hemos rendido el primer servicio importante en algo en lo que yo estoy embarcado con unas cuantas personas, tres de las cuales están aquí, dos de las cuales están aquí, uno es el propio Octavio, otro Octavio del Manjón, con otro el profesor Álvarez Junco, que es el comisionado de la memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid, donde Unamuno ha tenido un protagonismo especial en el último de los juicios que hemos tenido que acudir como informantes a petición de un juez que había cursado un recurso contra el cambio del nombre de calle de Millán Astray. Y el libro este ha rendido un servicio, como les contaré brevemente. Somos varias personas. No me querré extender mucho. Seguramente ustedes están al cabo de la calle, por los dos últimos días en el país, ha salido una información bastante extensa, bastante exacta, del estado de la cuestión que aborda este libro. Este libro aborda unos meses cruciales, no solo en la vida y muerte de Unamuno, sino en la historia de España de una manera decisiva. Mi propio libro, el de las almas y las letras, empieza justamente con la figura de Unamuno. Y es exactamente también lo que hacen los rabate, que es centrar algo que es un enigma, porque realmente marcaría el sentido de esa guerra. La guerra civil española, en dos frases, lo que ocurre en ella es algo bien simple. Es decir, los sublevados, el ejército franquista, desde el primer momento va victoria tras victoria en el terreno militar. En cambio, en el terreno de la propaganda, el bando victorioso va perdiendo batalla tras batalla. Y la primera gran batalla perdida fue la muerte y el asesinato de Lorca. Y la segunda gran batalla perdida, y aquí entramos ya de lleno en lo que es este libro, es el suceso del Paraninfo de Salamanca, donde realmente se centra todo esto. Como ustedes saben muy bien, durante muchos años se ha reproducido, yo mismo lo hice en Las habas y las letras, el episodio que los rabate han tratado de reconstruir de una manera casi policial, porque había un relato más o menos canónico que ellos han demostrado ahora que no es más que la literaturización de un episodio, es decir, no es exactamente así, pero corrió desde el primer momento como algo que había sucedido de ese modo. La fijación o, por decirlo de alguna manera, la cristalización o fosilización de lo que ocurrió en Salamanca es de todos conocido, es un enfrentamiento violento entre el que era rector en ese momento, que era Bonamuno, que representa en ese acto, además de apertura del curso académico, al general sublevado, a Franco, que no puede ir, que manda en su nombre a su mujer, a Carmen Polo, y hay otras autoridades académicas y alguna autoridad política, como es el caso de José María Pemán. Ahí hay un cruce verbal muy violento entre los dos y que el corolario es el famoso venceréis, pero no convenceréis, a lo que hay un grito antes o después de Millán Astray diciendo viva la muerte, muera la inteligencia, en fin. Esto parece ser que no es exactamente así, pero al mismo tiempo los rabaté dejan bien claro que tampoco sabemos cómo fue, porque no existen grabaciones, no existen crónicas, no existen en los periódicos al día siguiente lo que aparece es mínimo y, sin embargo, los pocos corresponsales de prensa que están presentes y los testigos que asisten en ese momento, que luego harán, pasados los años, un relato de aquello que sucedió, lo que sucedió corre inmediatamente como la pólvora, primero a Francia, primero al extranjero e inmediatamente desde ahí a la España republicana. Bien, el relato se va magnificando, cristaliza en el año 41 de una manera literaria por un periodista republicano en el exilio, en Londres, y prácticamente es inamovible durante todos estos años. El primer biógrafo, Emilio Salcedo, que era al que hemos acudido siempre, lo fija igual o lo da por bueno, Hugh Thomas también lo da por bueno, es decir, todo el mundo da por bueno aquello que ha sucedido así. Incluso lo dan por bueno, lo dan por exacto el propio régimen. El régimen no desmiente que eso haya ocurrido. Hay un hecho muy curioso y es que vosotros os habéis encontrado seguramente mirando la hemeroteca de los periódicos franceses de ese momento, un corresponsal de un periódico francés se entrevista con Franco, no sé, no me acuerdo cuál de los periódicos, y le pregunta, justamente poco antes del episodio del 12 de octubre, le pregunta por el asesinato de Lorca en Granada. Y Franco dice, no tengo conocimiento de que en Granada haya habido el asesinato de nadie. Es decir, el régimen, incluso el régimen de Franco, niega eso, es decir, y lo niega de una manera, luego, obviamente, cuando ya se hace patente el asesinato, pues se pliega, es decir, es la primera gran derrota. Bueno, la siguiente derrota es el episodio de Unamuno. Yo decía que sea o no sea, porque no sabemos si las frases exactas, es decir, que se pronunciaron ahí, fueron o no estas, porque los testigos, los testigos que están en el acto en ese momento, son testigos, todos ellos afines al régimen, incluso el testimonio de una persona que había cambiado ya muchísimo con el paso de los tiempos, como fue José María Pemán, que escribió un artículo en ABC en los años 60, quitando fuego al asunto, y bueno, no fue tanto, fue una disparidad de pareceres, etcétera, bueno, incluso su testimonio es un testimonio prácticamente que quita importancia, que está hecho casi 30 años después, y por tanto, de su memoria o de su conveniencia tampoco podríamos fiarnos mucho. Sin embargo, ayer, cuando un periodista, o antes de ayer, cuando me llamaba para preguntarme qué me parecía el libro de Rabaté, qué me parecían sus tesis, qué me parecían las tesis que se defienden en este libro de una manera muy minuciosa, yo dije, bueno, no se ha podido probar, él, por ejemplo, no reconstruye, porque nadie lo puede hacer, lo que se dijo en ese acto, lo que sí hace el matrimonio Rabaté de una manera exhaustiva y, en fin, ejemplar, es todas y cada una de las 40 palabras que aparecen en el papel escrito, pero ni siquiera sabemos si pudo abordar todas y cada una de esas palabras o solamente unas pocas. Es decir, que la reconstrucción de lo que sucedió allí dentro quedará eternamente para la novelería o para la imaginación. Si era una imaginación aquello que se reconstruyó, será una imaginación aquello que podamos decir a partir de ahora, a partir de este libro. Lo que es importante es que este libro fija los hechos que se conocen, fijan los hechos reales, es decir, no hay invención. Y con esto ya termino diciendo justamente el servicio que prestó este libro en ese juicio de hace apenas un mes. El abogado de la parte que defendía, el que no se quitara la calle, el nombre de la calle, a Miriam Strain, no sé si citó expresamente este libro, pero ya habían llegado a sus oídos que había una tesis que revisaba o revisionaba la versión primera que conocíamos todos de Unamuno y que, por tanto, aquello no fue como se pretendía presentar, como presentaba el propio comisionado haciendo relato de todo lo que había sucedido, sino que era una cosa mucho más leve. Y yo ayer a los periodistas del país les dije exactamente esto, que han recogido bastante bien. Primero, el hecho fue muy grave. Habida cuenta las consecuencias gravísimas que tuvo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? A Unamuno le cesaron de todos sus cargos, del cargo de rector, del cargo de concejal. Unamuno que probablemente no era consciente de lo que había pasado, porque a veces las cosas suceden muy deprisa, esa misma tarde cuando va al casino y le insultan y otra de la tesis dice no, pero es que Unamuno no debía, la cosa no debió ser tan grave, pues si Unamuno fue como todas las tardes al casino, pues realmente no debía tener conciencia del peligro. No, es decir, Unamuno pudo no tener conciencia del peligro porque las cosas a veces cobran más peso más adelante y sobre todo porque no hay que olvidar algo. Unamuno era Unamuno. Unamuno era la persona más importante intelectual que había en España y probablemente en Europa. Unamuno jamás se le pasaría por la cabeza que él corría peligro, entre otras cosas, porque él había apoyado decididamente el levantamiento, el golpe de Estado desde el primer momento. Por tanto, todo eso hace que Unamuno se sintiera más o menos inmune, es decir, que no le afectaría lo que podría ocurrir. Y en segundo lugar es que el régimen, habiendo podido atajar la leyenda desde el primer momento diciendo, no, no, esto está sacado de contexto, esto está sacado de quicio. Al contrario, es decir, nadie responde durante tantos años, nadie contesta la versión novelada o literaturizada dándola por buena. Por tanto, es decir, si no la contradicen es que probablemente en el fondo, si no exactamente, si no he vero, he ventrobato todo lo que sucedía allí. Pero, digamos, el argumento más importante yo lo obtuve en el libro de los Rabaté en un testimonio que yo no conocía. Yo conocía, he estudiado a Unamuno, pero no con la minucia que ellos han hecho. Y ellos reproducen una arenga militar del propio Millán Astray que les da a los soldados del cuartel del requeté de Salamanca una semana después del famoso episodio. Se la voy a leer entera. Esta es la que leí en el juicio, porque no sabemos la literalidad de lo que dice Unamuno en el enfrentamiento con Millán Astray. No sabemos tampoco lo que Millán Astray le responde o le interrumpe en el discurso de Unamuno. Pero sí sabemos, porque lo recoge la prensa de Salamanca, en este caso la Gaceta Regional, y se supone que son palabras textuales. Es más, tal y como están redactadas, probablemente sea el propio Millán Astray quien dé el discurso después de darlo a la prensa para que lo reproduzca igual. Y este es el testimonio que, a mi modo de ver, ratifica, de A a B a Z, hasta donde se quiera, que lo que sucedió en el mito Unamuno, como lo titula el país, es un mito que hace, digamos, firme lo que hasta ahora por el propio libro eran suposiciones. Si no ocurrió tal como el mito dice, debió ser muy parecido. La intelectualidad. Los frutos del intelecto, el avance de la inteligencia, el adelanto de la ciencia dirigidos hacia el bien de la humanidad y de la patria, serán ensalzados, recompensados, se les entregarán laureles, recibirán el aplauso y la reverencia de todos, dice Millán Astray. Y sigue. Pero hay de aquellos que marchen por las sendas tenebrosas y los que empleen los caminos sutiles, los disfraces, los juegos de palabras desde los que se lanza la flecha ponzoñosa. Juegos de palabras está haciendo alusión directamente a lo de venceréis, pero no convenceréis, sin la menor duda. Esta es la razón de que a Millán Astray les coció muchísimo ese acto, porque está respirando por esa herida. Los disfraces, los juegos de palabras desde los que se lanza la flecha ponzoñosa y se esconde el pecho. Hay de los que arteramente viertan sobre las aguas puras y cristalinas de las almas sencillas las drogas paradisíacas que conducen a la abyección y al envejecimiento. Esos serán fulminados. Nada más. Bueno, yo también quiero agradecer al Instituto Cervantes la oportunidad de estar en esta sesión con mis buenos amigos, el matrimonio de Jean-Claude y Colette Rabaté, a los que vengo tratando desde ese año, vengo siguiendo muy de cerca su labor y creo que me han concedido un cierto estatus de colaborador en algunas empresas. Creo que asistí al proceso de creación de este libro, aunque no me lo creo del todo, porque yo creo que cuando ya Jean-Claude y Colette hablaron de qué iban a hacer el libro, ya lo tenían muy pensado, lo tenían muy maduro. Y en ese sentido, en esta intervención, pues me he querido, me voy a mover, nadie nos cuenta nunca nada cómo van a ser las mesas redondas, si va a haber mesas, si no va a haber mesas, cómo vamos a estar sentados, si podemos manejar apuntes, cosa que aquí no se puede hacer. Total, que me busqué otra línea argumental, que me parece que es interesante para comprender también algunos aspectos de nuestra historia. Y es la línea de la contextualización del concepto de guerra civil en la vida española, pero no solo en aquellos años de la guerra civil, sino en un largo periodo de tiempo. Hace unos días cené en casa de un periodista muy conocido, y muy interesado por los temas de historia. Entonces me preguntó precisamente eso, si pensaba yo que la guerra civil o la idea de la guerra civil tenía una cierta vigencia en un periodo mucho más largo de tiempo. Si se podía relacionar incluso con un periodo tan extenso de tiempo como puede ser el que va desde la guerra de 1808 hasta la actualidad. Y me pareció que la contestación era obvia, en el sentido de que esa idea de guerra civilismo, esa utilización del concepto de guerra civil está muy frecuente, está muy presente en nuestros intelectuales a lo largo de todo el tiempo. Benito Pérez Galdós, en La Fontana de Oro, que es una novela que se edita en 1871, que la edita en un ambiente revolucionario, saca la figura de Juan Romero al puente con la frase de que la guerra civil es un don del cielo. Y esa idea de que la guerra civil es un don del cielo, puede ser una catarsis, puede contribuir a un verdadero avance en la sociedad y en la consecución de algunos logros políticos, va a estar muy presente. Hay un artículo de Miguel Duramuno de 1904 que se titula La guerra civil y Miguel Duramuno en ese año, en el anterior, en los Juegos Florales de Almería, hace referencia también a la necesidad de una guerra civil, aunque, perdonen que no tengan miedo de que les vaya a leer esto, porque en España está muy necesitada de una nueva guerra civil, pero civil de veras, no con armas de fuego ni de filo, sino con armas de ardiente palabra, que es la espada del espíritu. Nos haría falta un asunto que, como el de Dreyfus en Francia, sirviera de núcleo de concentración y bandera de combate. Bueno, no me voy a extender en este tipo de citas, pero la frase de Romero al puente, de que la guerra civil es un don del cielo, fue utilizada por nuestros intelectuales de una manera habitual, de hecho, Unamuno, en una intervención que hace en octubre del 31, reparen la fecha, no estoy hablando de la guerra civil, estoy hablando precisamente de la discusión del debate constitucional de 1931, hace referencia expresa a Romero al puente. ¿Y qué es lo que esperan estos intelectuales cuando utilizan esa idea de Romero al puente? Simplemente la referencia a que a veces del enfrentamiento surge un fortalecimiento de las libertades. No olvidemos tampoco que Unamuno ha sido un niño que se ha criado y que ha tenido la primera conciencia histórica en un escenario de defensa de las libertades frente a los carlistas en el Bilbao de su infancia, y eso está en paz en la guerra. Bueno, no me voy a extender mucho, pero sí pueden, si les hago gracia de todos estos folios, pues ya comprenderán que puedo aportar muchos datos de referencias a la guerra civil en la vida política, que sinceramente, sabiendo que después hubo una guerra civil, se nos abren las carnes, nos parecen realmente suicidas, pero también es verdad que hay que entenderlo. Hay que entenderlo en ese contexto del enfrentamiento con poder catártico, y por otra parte hay que entenderlo también en un proceso que los historiadores del siglo XX han llamado de brutalización de la vida política, o sea, de recurso habitual y normal a la violencia. Por eso el Unamuno que el 18 de julio de 1936 acepta la realidad de la sublevación militar, pues no deja de ser el Unamuno de siempre, le ha reclamado siempre la continuidad de su pensamiento, y espera, como dice en ese momento, que de la sublevación surja una defensa de la cristiandad occidental, o una forma de ver la vida. En ese contexto, en ese doble contexto de liberales, por una parte y por otra parte, de una sociedad muy habituada a la violencia, es en donde hay que contextualizar este Unamuno de la guerra civil desde julio de 1936. Se ha aludido a mi obra más reciente, que hace referencia precisamente a esas personas que supieron ver en una situación tan crítica como es la guerra civil. También yo termino ese libro que escribí, lo terminé con Unamuno, porque me pareció que en la experiencia de Unamuno, en la tragedia de aquellos meses que va desde el 18 de julio hasta diciembre de 1936, está encerrada una lección moral de extraordinaria importancia para la historia de España. Por lo tanto, utilizando, como siempre, mucho a Andrés, que ha sido uno de mis apoyos bibliográficos habituales para orientarme en un mundo que yo nunca había frecuentado demasiado, que era el de la guerra civil, pero también en el agonizar en Salamanca, en el propio resentimiento trágico de la vida, pues yo creo que pude llegar a entender algo de esa enorme tragedia que es la vida de Unamuno entre el 18 de julio del 36 y su muerte el 31 de diciembre. Una persona que experimentó el alcance de esa guerra civil de la que venía hablando, pero que se tradujo de una forma muy radical en una verdadera tragedia que él representa en sus cartas últimas. Creo que en la carta a Quintín de Torre, de comienzo de diciembre del 36, están contenidos todos los elementos de la evolución de esa forma de entender la guerra civil y de los conceptos básicos a los que el libro de Jean-Claude y de Colette atienden. Creo que Jean-Claude y Colette nos han habituado ya a un tipo de trabajo, a una manera de trabajo concienzuda, a una forma obstinada muchas veces de buscar las fuentes, de contrastar las fuentes. Ayer, al entrar en clase, mis alumnos, que por otra parte son alumnos de mi edad, es lo que se llama la universidad de la tercera edad, y por lo tanto tenemos una sintonía muy especial. ¿No ha leído usted el país de hoy? No. No, nos tratamos de usted en clase y después nos tratamos de tú fuera. Pero no lo ha leído, pues es que se dice que no es verdad. Claro, dije, ¿qué hago yo mañana por la tarde? ¿De qué hablo? Y entonces, bueno, primero me consoló leer la información de ayer y por supuesto me ha consolado mucho leer los comentarios que Jean-Claude y Colette, que el propio Andrés, que Santos, Julia, pues han hecho sobre lo que ocurrió en aquellos momentos y realmente de la dificultad de fijar un hecho que es totalmente verosímil. Gracias, Andrés, por defendernos ante el juez. Él fue realmente con ese texto el que nos resolvió el problema, porque a otros historiadores nos estaban acogotando un poco, que no estamos acostumbrados a que nos pregunten los jueces, nos preguntan los alumnos y los toreamos mejor, los jueces nos cuestan más. Pero, bueno, pues evidentemente, ni lo que se ha publicado recientemente cambia nada de lo que sabemos. Lo que sabemos era lo que siempre hemos sabido y el significado de lo que allí ocurrió es realmente lo que tanto Jean-Claude como Jean-Claude han puesto claro de una forma, como es habitual en ellos, magistral. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me doy cuenta, oyendo a todos, que fue una señal de atrevimiento, casi de inconsciencia, ponerse a estudiar los últimos meses de un amuno, sobre si habían escrito tantas cosas que… Pero teníamos la intención de aportar datos nuevos que habíamos encontrado desde la biografía y proponer otra visión de estos meses por una metodología un poco especial. Es decir, tratar de explotar las fuentes que habíamos encontrado. Por ejemplo, dos artículos completamente desconocidos que escribió Ulamuno, pero que no se publicaron y que se llaman En el Torbellino y Examen de Conciencia, que ya dan una tonalidad especial. También explotar las poesías que escribió en los últimos meses de su vida y también las cartas. Claro que se conocen algunas cartas que mandó, otras se han perdido. No hemos podido… Sabemos que mandó una carta en una italiana, solo hemos podido ver unas líneas en internet, se vendía, pero no hemos podido conseguirla ni leerla, comprarla no, porque es demasiado caro para nosotros. Pero bueno, tratar entonces de investigar, de mezclar las fuentes para acercarnos a la verdad, entre comillas, que la verdad es multiforme además. Pero sobre todo nuestra intención fue también mostrar la humanidad, de Miguel de Ulamuno. Porque muchas veces, y hemos tratado de hacerlo en la biografía también, se presenta como un personaje severo, austero, pero un hombre que tenía mucha humanidad y dignidad. Es verdad que para nosotros estos últimos meses de la vida de Ulamuno son una lección de dignidad del hombre. Un hombre que a lo mejor, que sí, en los primeros días se equivocó, pero que supo reconocer sus errores. Y de una manera tremenda y trágica, porque cuando leemos unas cartas, cuando leemos los artículos que he mencionado, cuando leemos sobre todo una obra, no es una obra, es un borrador, pero fundamental, el resentimiento trágico de la vida, que escribe desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, vemos al hombre tal como es, sincero, con todas sus dudas y su profunda aversión a la violencia. Es verdad que, por ejemplo, cuando habla de los unos y de los otros con H, bueno, los pone a equidistancia. E incluso al final, gracias al resentimiento, gracias a los artículos, gracias también a las cartas que recibe, de las que hablaré, vemos que poco a poco se da cuenta de que los dos son malos, entre comillas, pero que finalmente lo que va a pasar va a ser peor. Ahí lo dice, porque vamos a decir que al final piensa, no sabe cuánto tiempo va a durar la guerra, pero piensa que no habrá paz, lo siente, lo presiente. Hemos también utilizado, para dar otra faceta, las cartas que recibió Unamuno. Escribió unas 20 cartas, que conocemos durante aquel periodo, recibió unas 80, que están en la Casa Unamuno de Salamanca, y al leer estas cartas, vemos también la imagen que se podía tener de Unamuno, un hombre, un intelectual, que tenía mucho prestigio, y que finalmente, a quien se dirigían, tantos los del bando nacional, como otras personas que no aceptaban la guerra, o prisioneros, que le pedían ayuda. Era un personaje importantísimo en Salamanca, pero no solo en Salamanca, sino en España, claro, reducida con la guerra civil. Las cartas nos han enseñado, por ejemplo, una dimensión de mediador de Unamuno, que trata de encontrar una solución para que se acabe esta guerra, y finalmente, claro que no puede. Y sus últimos sentimientos, el resentimiento, es un escrito trágico, es el escrito de un hombre, son borradores, notas de un hombre, que él mismo dice, da asco ser hombre, y que incluso se da cuenta de que él puede ser preso o caer preso de este torbellino de violencia que es la guerra civil. Hemos escogido esta palabra, torbellino, porque él mismo la pronuncia muchas veces, la escribe, y nos ha parecido que efectivamente él se sentía en cierto momento preso de la violencia y que no podía hacer nada. En cuanto al 12 de octubre, es verdad que un primer ensayo fue lo de la biografía, pero no nos satisfacía completamente y hemos llegado a la conclusión de que no se podía reconstruir un discurso. Ni siquiera fue un discurso, fueron unas palabras. Y entonces hemos preferido atenernos siempre a lo escrito por un amuno. Hemos descartado todas las entrevistas también con periodistas extranjeros que dan otra imagen de un amuno y hemos cotejado los textos y ponerlos en el contexto. Es decir, partir de la segunda república en perspectiva. Bueno, no me has interrumpido. Está muy bien. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Yo no puedo más. Estarás cansado. Estoy enfermo. Estoy pachucho. Bueno, y no sé. Sí, ponerlo en el contexto y vas a seguir, no te preocupes. De la segunda república, porque el 18 de julio no viene de la nada. Su reacción no viene de la nada. Viene de lo que he llamado el desamor. Una crónica del desamor frente a la república que no corresponde a sus esperanzas. Y entonces, yo creo que poniendo en perspectiva y ateniéndonos a lo que escribió un amuno, tratamos, tratamos, no pretendemos decir la verdad definitiva, acercarnos a lo que dijo el 12 de octubre. Habla, porque ya veo que está bien. La ha dejado. La ha dejado. Un milagro. Voy mejorando. Ah, sí, sí. Cuando hablas siempre. Bueno, voy a agradecer también al Instituto Cervantes y a Juan Manuel Bonet, quien fue un gran director en París. Y también a Raquel Calella, a Concepción Fernández y entonces al Departamento de Actividades Culturales, porque para nosotros venir a Madrid siempre es un placer, pero al Instituto Cervantes con amigos y compañeros como Andrés, Octavio, Manuel y con una asistencia muy atenta, como la verdad es, es un placer enorme. Yo intentamos, bueno, no soy historiador de profesión, soy catedrático de lengua, literatura y civilización española. soy un aprendiz de historiador. Y recuerdo hace bastante tiempo el seminario que teníamos era con profesores muy buenos, catedráticos muy buenos en el Departamento de Español de la Universidad de Puiglie. Todos nuestros catedráticos C y 7 eran del Partido Comunista Francés. y el programa y además había un lector histórico republicano Arturo Capdevila y el programa era la literatura la guerra la literatura de la guerra civil lo recuerdo siempre con un programa Julio Álvarez Bayo Arturo Avare a la foja de un rebelde romancero de la resistencia española doble volumen resistencia yo creo que es una es una palabra que se puede aplicar a Miguel de Onamundo resiste siempre ha resistido en Bilbao a los bifquitarras y ha resistido también porque eso nadie lo sabe menos Javate es que no Onamundo fue un escritor muy censurado ha coleccionado siete pleitos por los años 20 y cuando volvió a España en febrero del 30 escribió en la época de la dicta blanda después de la dictadura época de Berenguer escribió un artículo en el socialista y me di cuenta hace poco tiempo que en el archivo histórico nacional de Madrid había un trámite y Onamundo fue como se dice escapó a la multa gracias a la proclamación de la república un hombre censurado durante siete años cuando estaba en Francia Onamundo no quiso nunca enviar artículos a la prensa de Madrid o a la prensa española para no pasar por el arro decía de la censura militar del directorio sólo mandaba artículos a caras y caretas a Hispano a América pero no paró nunca de escribir Onamundo y de hablar era un ser de palabras y el 12 de octubre pronuncia sus últimas palabras le quitan las palabras a Onamundo que tiene que hacer morir bueno un hombre censurado un hombre censurado porque me escribe mucha gente hace poco me escribió un legionario un legionario porque no criticando criticando nuestro libro bien no le he contestado porque no quiero perderme el tiempo y no quiero ahorrar energías demasiado pero me hizo la pregunta siguiente me afirmo y la respuesta estaba en el libro nuestro que había tal vez no le he ido diciéndome que el 12 de octubre no pasó nada en Salamanca porque en la prensa de Salamanca al día siguiente no se hablaba de Onamundo claro que no se hablaba de Onamundo el adelanto y la gafeta regional eran periódicos de Millán Astral y solo se puede leer en el adelanto Onamuno Miguel de Onamuno pronunció algunas palabras eso es censura total es decir que una losa de plomo pasa sobre Salamanca nadie o casi nadie de momento en Madrid sabe lo que ha pasado y entonces leí hace poco ante ayer que había que quitar mucha mucha importancia a este no era un enfrentamiento que fue un incidente entre Onamuno y Astral tengo también otros artículos que casi que dicen Millán Astral con Onamuno no no contra Onamuno Millán Astral con Onamuno y es verdad que hay una foto son dos fotos una que ha dado la vuelta al mundo podemos ver a Miguel de Onamuno salir de la universidad en medio de falonjistas pero hay otra foto hay otra foto en que se ve Millán Astral despedirse es la despedida del obispo y despedirse de Don Miguel como si fueran buenos amigos y en el sitio de la legión no me obsesiona la legión pero no pero hay que leer de todo dice adiós Don Miguel hasta pronto dice Millán Astral cuando nos vemos esto esta noche esta tarde podéis leerlo en el sitio web de este artículo Millán Astral con Onamuno ha contestado ¿cuál? bueno Andrés viene a web lo ha lo de sí perdona otro documento la carta vamos a ver la literatura déjame en paz amor me marcho ahí está bien qué bien me gusta Andrés Universidad de Poetier la literatura de la guerra civil y entonces fueron clases bueno emocionantes todo eso la época también de morir a Madrid los estudiantes íbamos a ver la película y salíamos llorando de esto y al final del curso Paco Ibáñez en la Universidad 69 a galopar Rafael Alberti era el otro en Onamuno el libro las armas y las letras las armas y las letras Andrés pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro porque te has hecho preguntas muy buenas preguntas inteligentes que son las mismas que las mías dice escribe Andrés sabemos lo que Franco fue durante 40 años pero no resulta ya sencillo reconstruir lo que Franco supuso en esos 2, 3, 6 meses del año 1936 para las derechas pero también para Miguel de Onamuno Onamuno le creía porque cuidado en todas las cartas de Onamuno hay un odio un odio a Mola que no me explico del todo tengo pero un odio tremendo a Mola al general Martínez Sanido el cerdo epiléptico es su apodo pero sobre todo a Mola que no me explicó del todo y una simpatía relativa para Franco el pobre general Franco una buena persona y me da la impresión de que tal vez le creía a Mola un hombre bueno dice justo capaz de oponerse a Mola tal vez a Manuel Azaña y a delincuencia política de Manuel Azaña y claro que él dice Andrés muy bien que el Franco de Onamuno no era el que moría en 1975 y lo dijo Santos Julián y compartimos este juicio la historia no se puede escribir desde el momento presente para nosotros hay unos historiadores que ahora escriben fácilmente y entonces la mirada la mirada de Franco entonces hay leyendas salmantinas que dicen que hubo una entrevista el 6 de octubre entre Franco y Miguel de Onamuno no hemos encontrado la prueba y supongo que Onamuno hubiera aludido a este encuentro en una carta o en una carta bien aquí empieza también la tejiversación porque un primo de Franco contó esta entrevista casi Onamuno arrodillado suplicando a Franco por favor no bombardear a Bilbao porque tengo una finca todo eso es propaganda pura es propaganda pura entonces yo creo que la literatura de la guerra civil la literatura de la guerra civil me hubiera me hubiera gustado hacer esta tesis pero soy incapaz de hacer una síntesis y el cataractico me contó ahora que no podrá nunca Colet tal vez hubiera podido hacer la síntesis si sabes yo no no influido por Onamuno voy de digresión a digresión lo que pasa es que nadie me entiende al final lo siento lo siento por vosotros lo siento por vosotros y a la carta bien vuelve a la carta una cita de Onamuno hay que dejar la palabra a Onamuno hay que dejar de volver la palabra a Onamuno una un españista norteamericana dice Onamuno fascista el 18 de julio republicano el 12 de octubre no tiene sentido lo siento es incoherente un titular un taller en un diario de Madrid lo que no dijo nunca Unamuno y después en el texto dice este colega no sabemos lo que ha dicho Unamuno pero si no sabe lo que no ha dicho cómo puede escribir lo que no dijo nunca Unamuno y entonces no ha dicho venceréis ha dicho vencer no es convencer pero me da igual me da totalmente igual porque la no la letra el espíritu el espíritu del 12 de octubre es vivo Unamuno es sola es una especie de j'acuse yo acuso yo acuso y lo siento mucho porque es un artículo bueno que escribí hace bastantes años y que nadie ha leído soy un escritor maldito el título Miguel Unamuno frente a las conmemoraciones del 12 de octubre porque el discurso del 12 de octubre del 36 no sale de nada no sale nada ¿por qué? porque cada 12 de octubre Unamuno o soltaba un discurso o escribía un artículo en la prensa un volumen entero más de mil páginas de las obras completas muy incompletas de Manuel García Blanco de los años 60 un volumen el título es La raza y la lengua la preocupación de Unamuno por Hispanoamérica la preocupación de Unamuno por la hispanidad es clave y el 12 de octubre 1922 ya en el paraninfo de la Universidad de Salamanca Unamuno soltó un discurso delante de unos militares pero simpáticos y delante de unos dominicos y Unamuno exaltó al final la figura de José Rizal porque Unamuno recitaba de memoria unos poemas de Rizal y cuando Andrés se pregunta si Unamuno ha podido ir hasta el final de este discurso yo creo no afirmo yo creo que sí ¿por qué? porque Unamuno solía acabar siempre citando a José Rizal el líder independista de Filipinas pero lo que pasa es que hoy 12 de octubre en Salamanca está enfrente Emiliana Astray y ¿dónde estaba Emiliana Astray? a fines del siglo XIX en Filipinas luchando contra José Rizal lo que provocó estoy seguro la cólera de Emiliana Astray porque en un momento dado Emiliana Astray se pone furioso y grita porque no hay discurso Emiliana Astray da gritos pero desarrolla frases enteras a veces puede pero cuidado detrás está Jiménez Caballero es otro personaje es el que hace los discursos de Franco de Astray está en Salamanca así que estoy cansado ¿quieres hablar? yo creo que podríamos terminar porque unos han dicho pero había hubo tanto follón perdónen la palabra durante el 12 de octubre Unamuno quedó preso en su casa sí hubo amenazas y cuando algunos le quitan bueno gravedad al incidente yo creo que se equivocan porque tenemos una prueba gracias a Miguel de Unamuno Arraga una carta que recibió su padre que vas vas a leer una parte una parte sí es una carta que me parece fundamental de Burgos el día 13 de octubre al día siguiente ¿quién escribe? el líder salmantino de falange española Francisco Bravo escribe a Fernando al padre de Miguel al hijo mayor y le dice Fernando he estado anoche es decir fue el 12 de octubre un lunes fue un lunes 12 de octubre estuvo Bravo en Salamanca unos minutos y allí me he enterado de un grave grave incidente suscitado con ocasión del acto del paraninfo dedicado a la fiesta de la raza tu padre que no quiere darse cuenta del ambiente aborrascado propio de la guerra civil en que vivimos dijo unas cosas que suscitaron protestas crudas y violentas de los asistentes con Millán Astray a la cabeza según me dijo y dijeron firmad un salmante creo Fernando que debes irte casi enseguida en Salamanca y convencer a tu padre de que en tanto duren las circunstancias evite actuaciones públicas que alarmen o indignan a gentes que andamos metidos en la guerra entre los que habrá mezquinos y ruines incapaces de separar sus egoísmos personales del ideal que guía al pueblo pero cuya mayoría somos los que solo pensamos y trabajamos por España frase que me bueno que me inquieta sería doloroso que a tu padre cuya contribución al movimiento nacional es tan significativa y magnífica sobre todo en el extranjero importancia de las entrevistas a periodistas sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable eso me digo ¿no? no pasó nada en Salamanca el 12 de octubre la misma tarde del domingo en el casino peor que una institución echan fuera echan fuera a Miguel de Unamuno unos gritando rojo fuera él mismo bien dice nuestro compañero Salamanca es la prueba de que no pasó nada porque va al casino Unamuno pero Unamuno era un hombre de costumbres nada más ¿dónde está el 18 de julio cuando empieza el tiroteo en la plaza mayor? sentado en la terraza de Noelti tenemos la prueba y al día siguiente también unos dicen adición al momento militar Unamuno sentado en la plaza mayor que no se mueve no eso significa que a pesar de todo a pesar de los ruidos de las armas a pesar de todo la vida sigue una especie de vida intrahistórica lunes en el ayuntamiento enseguida por unanimidad despiden a Unamuno es el satanás es el hereje tratándole de erasmo de los tiempos modernos y por fin todos los cataráticos que habían propuesto su candidatura al premio Nobel lo destituyen de la universidad ¿qué le parece? ¿habrá pasado algo o no? gracias por haber venido ¿hay preguntas? me toca me lo voy a pasar a la película ¿qué pasa? Manuel sí va a intervenir ahora Manuel Menchón yo yo pensaba que Manuel Menchón más joven que yo pero poco más pero me conservo mejor que Manuel Menchón además de un escritor famoso de un historiador famoso de de unos hispanistas es director de cine es entonces yo creo la ficción que puede irrumpir pero a través de Manuel Menchón es un chico es un chico muy riguroso con su ayuda nosotros hemos bueno asesorado a José Luis Gómez que hizo una actuación maravillosa con el convenceréis pero convencer me da igual pero este espectáculo y espero que José Luis lo va de nuevo bueno yo no soy historiador no tengo el bagaje de ellos para mí es un honor primero estar al lado de Trapiello porque fue la base de mi película de algún modo al comienzo el capítulo que él dedica en su libro Las armas y las letras me sirvió de pistoletazo de salida mi película trata en realidad sobre el exilio de un amuno en Fuerteventura se llama La isla del viento y la pueden ver en Filming si quieren pero no vengo a hablar de mi película sino de un amuno también me sirvió de base la biografía de Jean-Claude y Colet Rabatte ese tocho enorme maravilloso que os recomiendo me sirvió muchísimo muchísimo y me hubiese servido más el libro que acaban de sacar El Torbellino que es un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo que hay aquí porque es un libro estupendo a la hora de yo abordar el 12 de octubre lo he abordado dos veces por una parte en la película que es una ficción es algo parecido a una novela histórica es una película es una recreación no es un documental es una ficción pero también en el Paraninfo en el 80 aniversario del suceso me encargué de hacer la puesta en escena con José Luis Gómez iba a decir con un amuno porque para mí es un amuno José Luis Gómez allí en el Paraninfo entonces yo puedo hablar desde el punto de vista de la creación y de la persona más que del personaje porque es desde ahí desde donde yo puedo hablar para lo cual voy a hacer como un bucle Trapiello Andrés comenzó hablando de las consecuencias del 12 de octubre y yo me parece muy importante para comprender qué pudo pasar allí los prolegómenos del 12 de octubre del 36 es decir me parece muy importante saber en qué estado estaba un amuno y qué se cocía alrededor más allá evidentemente de la tensión que podía haber en Salamanca durante la guerra civil también hay que conocer bien la personalidad de un amuno y eso es leyendo la poesía como decía Colet las cartas y sabiendo a lo largo de su trayectoria vital cómo podía actuar en determinadas circunstancias el prolegómeno por así decir de manera muy breve es que esa mañana él recibe una carta que me parece importantísimo citarlo a nivel emocional de la mujer de un amigo suyo un amigo suyo llamado Atilano Cocó que era sacerdote protestante y creo que masón este hombre estaba preso y lo iban a justiciar y esta mujer le rogaba que salvase la vida de su marido que era su amigo no era la primera carta que un amuno recibía haciendo petición de ayuda de salvar etcétera amigos suyos fueron fusilados tanto de un bando como de otro sus hijos estaban en el frente era un hombre además que hacía poco había quedado viudo Concha su mujer había sido su brújula eso es indudable y yo creo que era un hombre que había estado zozobrando y con dudas desde el apoyo al golpe al principio yo creo que siempre él tuvo esa duda me parece importante saber esto porque sobre esa carta que le debió de llegar porque era un hombre como Coleta ha dicho muy emocional y entrañable él escribió las notas que son las palabras que sabemos que allí se produjeron que él pronunció en el 12 de octubre voy a leer las palabras que había repito en el reverso de la carta en la que la mujer de su amigo le pedía por favor que hiciese algo por él por su vida odio a la inteligencia supongo que iba a bola pluma escribiendo lo que se iba diciendo allí odio a la inteligencia lucha unidad catalanes y vascos rizal vencer no es convencer esto aparece escrito dos veces en horizontal y en vertical es decir evidentemente su mente estaba en ebullición conforme se estaba produciendo aquel acto hay que decir que él no tenía pensado hablar en ese acto es más él no fue el 12 de octubre se empezó con una homilia en la 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 generación del 98 hubo ataques directos a un amuno desconocemos si él pudo saber el contenido de esa homilia o no la cuestión es que la la temperatura ya estaba tomada ¿vale? luego la gente fue a la a la universidad fue al paraninfo él repito no iba a hablar en la en el acto porque como ha apuntado Jean-Claude creo que lo ha apuntado o lo ha leído Jean-Claude a él a él no le gustaba lo del día de la raza no le gustaba él escribió artículos contra el día de la raza que había que llamarlo de otro modo y en sí no le gustaba el acto y para él yo creo que era incómodo aquello pero bueno lo que sí hizo fue presentar a la gente que allí había eso sí se sabe los nombres también están en el sobre de la de la mujer de Atilano Cocó y y conforme empezó a hablar Maldonado José María Pemán él empezó a notar las palabras que yo os acabo de decir ¿no? estos son los prolegómonos que me parecen importantes otra cosa importante es que aparece la palabra rizal que ya han comentado que era un líder con Filipinas independentista etcétera él eso tuvo que disparar también a Millán Astray porque a Millán Astray sabemos que no le gustaba nada a Rizal ideológicamente ¿vale? pero es que además sabemos hay pruebas de ello de que Unamuno tampoco tragaba a Millán Astray antes hemos dicho insultos a en fin él escribió exactamente de Millán Astray lo siguiente quiero ser riguroso y lo voy a buscar ¿vale? ah sí dijo Astray es un Mussolini en ciernes esto lo escribió en un artículo de prensa es decir yo creo que Millán Astray sabría que había cierta animalversión de Unamuno hacia él ¿por qué? porque es que para Unamuno Millán Astray era todo lo que él no podía soportar estaba en contra de su si habéis leído la filosofía de Unamuno la poesía las cartas si conocéis mínimamente Unamuno es normal que aquel hombre representase todo lo que él no toleraba pero pasaba lo mismo a la inversa Millán Astray como bien ha comentado Jean-Claude tampoco podía soportar ese intelectual esa forma entonces el choque de trenes era obvio y evidente negar que allí pudo pasar algo es totalmente absurdo todo esto ¿por qué? porque no se registraron exactamente las palabras que se dijeron es decir tenemos las palabras en el sobre tenemos las consecuencias del acto que es lo que ha comentado Andrés pero es que además tenemos todas las cartas que Unamuno escribió a amigos a familiares en las que repetía una y otra vez continuamente frases frases del tipo que la voy a leer literalmente son de cartas de puño y letras de Unamuno posterior al 12 de octubre cosas como en el resentimiento escribió el viva la muerte pronunciada por Astray no es más que un muera la vida no son unos españoles contra otros sino toda España una contra sí misma un suicidio colectivo esto aparece en el resentimiento pero posterior creo por fecha al 12 de octubre creo hay una parte posterior sí la parte posterior cuartillas y luego la carta que han mencionado la carta Quintín de Torre que me parece una carta importantísima para comprender que pudo pasar ese 12 de octubre dice lo siguiente Unamuno dice hubiera oído usted aullar a esos dementes falangistas azulados por ese grotesco y loco histrión llamado Millán Astray pasó algo pasó algo lo dice Unamuno lo escribe entonces gracias por animar a la gente ayer hubo un artículo en el periódico o sea hay que congratularse de que se sigue hablando lo peor fue ante ayer sí bueno el artículo del país es decir aprovechando el artículo de ayer periódicos como el ABC que por cierto fue el que publicó y al que corresponde la famosa foto iconográfica de Unamuno saliendo del Paraninfo pone en titular grande el ABC venceréis pero no convenceréis desvelan la mentira del enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray y ponen una foto un fotomontaje como de Sálvame Deluxe de Unamuno con Millán Astray que parece que van a tomar magdalenas después claro cuando uno tiene la documentación las cartas lo que opinaba Millán Astray lo que escribió Unamuno pero sobre todo las consecuencias y lo que es más interesante que Unamuno no se le permitió conceder ninguna entrevista a ningún medio nacional tras el 12 de octubre es que no cabe duda alguna y la pregunta es ¿a quién interesa esto? o sea no sé me parece un poco sorprendente luego ya para acabar yo como creador vamos a ver una secuencia os digo ya que está llena de incorrecciones las conozco no quiero que luego me digáis nada luego habrá turno de preguntas pongo en boca de Pemán palabras que Maldonado dijo es una cuestión de economizar tiempo porque la película dura 100 minutos 104 que debió de ser lo que duró el acto en sí y en la película se cuenta todo el exilio a Fuerteventura etcétera pero ¿por qué interesa tanto el 12 de octubre? porque es que en sí el 12 de octubre ese acto ese enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray o Unamuno y el Paraninfo porque no olvidemos que toda la bancada estaba llena de camisas azules de gente joven posiblemente alumnos suyos que a él le debía de doler ver cómo reaccionaban bueno ese 12 de octubre aparecen temas tan unamunianos como el cainismo la paz en la guerra la barbarie frente a la cultura en sí mismo ese acto era casi una obra escrita por Unamuno de algún modo era una tragedia porque lo vivió en carne propia parecía casi uno de sus escritos se estaba escenificando ahí o sea me parece algo muy poderoso dicho lo cual sabemos también que Unamuno era un hombre que no se callaba que hacía bien era bilbaíno y con todo lo que he dicho para mí es muy importante lo de la carta de la mujer de Atirano Cocó su amigo para tal no tengo nada más que decir voy a dejar que sea Unamuno el que diga unas palabras voy a leer muy brevemente unas palabras que me parecen interesantes es el único es muy cortito es el único documento que hay de Unamuno grabado en la radio pertenece al archivo de la biblioteca nacional no puedo traer el audio pero él dijo lo siguiente lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos no con los ojos la palabra es lo vivo en el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también Cristo el Cristo no carpintero sino armador de casas no dejó nada escrito toda su obra fue de palabra él habló desde la barca ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas la brisa del lago recogía de su boca las palabras ojos que ven oídos que oyen gozan de bienaventuranza hasta que al final las palabras cayeron en un libro ya está entonces vamos a ver ahora una secuencia repito está llena es una secuencia de una película es decir no es la película en su conjunto por lo tanto habrá cosas que nos encajen luego habrá turno de preguntas para todos nosotros así que nada ahora nos vemos excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Salamanca excelentísimo general José Millán Astray autoridades civiles, militares y académicas señores da comienzo la inauguración del curso 1936-1937 día de la exaltación de la raza tiene la palabra el señor don José María Pemán buenos días se inaugura este curso académico en el transcurso de esta gloriosa guerra civil contra esa hidra de siete cabezas esos pensamientos subversivos que vienen del extranjero y que pretenden borrar nuestro ancestral modo de vida matar nuestras creencias Cataluña y el país vasco los mayores en riqueza y en responsabilidad y explotadores del hombre y el nombre español son cánceres que solamente el fascismo que es el sanador de España sabrá cómo exterminar cortando en la carne viva como un decidido cirujano de hierro libre de falsos sentimentalismos España una es necesario erradicar la anti España que los jóvenes que hoy aquí nos acompañan permanezcan puros que ninguna idea de fuera los corrompa muchachos de España encerrad los corazones y las mentes en vuestro Alcázar de Toledo y resistir ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Estáis esperando mis palabras me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio callar es a veces como mentir porque el silencio puede ser tomado por aquiescencia se ha hablado aquí de una gloriosa guerra civil pero no la nuestra es sólo una guerra incivil no de unos españoles contra otros sino de todo el país uno contra sí mismo un suicidio colectivo nuestros jóvenes no deben permanecer encerrados ni ellos ni ningún nacido no debemos ser como rocas inmutables y muertas debemos ser como molinos permanecer en pie frente al viento cuando este más se recie y que esa fuerza sea la que nos mueva pasaré por alto la ofensa personal que significa la repentina explosión contra vascos y catalanes yo mismo lo sabéis nací en Bilbao llevo años enseñándoos la lengua española que no conocéis el obispo lo quiero o no es catalán ya he sido en Barcelona puedo hablar muerte a los intelectuales traidores viva la muerte viva la muerte acabo de oír el grito insensato de viva la muerte eso me suena a lo mismo que muera la vida he de deciros que esa ridícula paradoja me parece repulsiva el general Millán Astray es un inválido un mutilado de guerra en estos tiempos hay demasiados mutilados en España y si Dios no nos ayuda pronto habrá muchísimos más el general Millán Astray quiere crear una España nueva pero según su propia imagen y por eso quisiera una España mutilada muere la inteligencia venceréis pero no convenceréis porque tenéis soberana fuerza bruta pero no convenceréis porque convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta razón brac comportamiento un árbol machucas príjame play príjame y skype can suscríame b Señor Rabaté, usted publica la clave de todo esto, porque este episodio novelado ya sabemos que no es verdad, pero usted publica muy bien el testimonio del discurso, lo ha dicho bien el director, de que se ha permitido una licencia poética de Francisco Maldonado. Francisco Maldonado es hijo de un catedrático íntimo amigo de un amuno, pero fue cruel y terrible. Usted lo repite muy bien en el libro, porque dice que los catalanes y los vascos vivían a costa de los españoles, que tenían una fiscalidad especial, que tenían unos altos salarios. O sea, la ofensa a los vascos y catalanes fue terrible, que eso es lo que hizo saltar a un amuno. Yo he tenido la suerte de leer en la revista digital Encuentro tres testimonios de este episodio. Una biografía de Fleta, que es un falangista, que luego llevará el féretro de un amuno con camisa falangista. El testimonio de Vegas Latapié y otro testimonio de Manuel Mourinho, que eran testigos del hecho. Y testigos del hecho. Posiblemente parte de esas fuentes usted no las ha manejado. Posiblemente el señor Delgado sí. Y lo que usted aporta es importantísimo, un libro merece la pena. Y yo digo a todos, les recomiendo que revisen el testimonio de Maldonado, que nos da la clave de lo que pasó. Que no fue un incidente con Mianastare, sino fue un incidente con Maldonado por los insultos que hace al País Vasco y a Cataluña y que un amuno no pudo permitir. Y digo que tenemos otras cosas. Voy a citar dos ejemplos muy rápidos. Alguien que hizo una gran labor por los que estaban en circunstancias difíciles. Por ejemplo, el general Varela con su médico y el falangista Murube. Salvan la vida a Bueno Vallejo, a Miguel Hernández, a Martínez de León, que hizo los más furibundos ataques a Franco. A mucha de esta gente. Incluso a un tal Manuel Iglesias Ramírez, muy de moda, porque es el auditor de la República, soltero, abuelo de Pablo Iglesias. No estaría Pablo Iglesias en este tiempo. Entonces, es muy importante no creer en las cosas que el señor Rosillo, periodista, en el año 41, escribe con el gran sabio, ya que se lo ha rendido aquí en Cervantes, un gran homenaje, que es Arturo Barea. Inventan una historia y cuentan una historia que, como luego se ha demostrado, en gran parte no tiene ni verdad ni realidad. Pero usted en su libro aporta muchos testimonios, mucha parte de esa verdad. Y es curioso que es un grupo de falangistas, le cuida y le atiende al señor Unamuno, el fundador de la falangista, usted lo ha citado, bravo, era íntimo amigo de él. Y después son los que le llevan el féretro. Cuatro falangistas, hay fotos sobre eso. Sorprendente. Con lo cual, termino. Lo que usted ha dicho, él era un hombre que no quiso esta guerra, era un hombre de conciliación. Si, como alguna vez hemos dicho, Andrés, hubiera ido a Godez, no, no a muerte segura, porque quiso ir, como tú explicas muy bien, con su hijo a Barcelona, yo hubiera ido a Valencia. Pues a lo mejor la guerra hubiera durado diez días y no hubiera ido a esa represión salvaje por los dos bandos, toda la guerra, ni en la represión de los vencedores después. ¿Y cuál fue la pregunta? No, la pregunta es... Sí, y también recuerdo, usted viaja en avión gracias a Carlos Salla y le quitan la calle siendo un gran inventario. Mi pregunta es, la clave de todo esto es el discurso de Maldonado, que usted lo cita. Eso es lo que provoca y enfada terriblemente a Unamuno. Sí, tiene razón en parte, lo que provoca, porque Unamuno es el intelectual típico que desarrolla un contradiscurso. Y hay algo que le pone muy nervioso, algo que no le gusta, es el discurso de Maldonado. ¿Por qué Maldonado encarna la Antiespaña? Lo que pasa, en, ¿cómo se llama? En la obra clave de Uctoma del año 61, la fue en París, pero la obra fue traducida, fue un superventas, todo eso. Uctoma atribuye, atribuye el discurso de Maldonado a Mia Nastrae. Y eso es muy interesante. Después, en ediciones posteriores, restablece la verdad. Astray no soltó un discurso. Mientras que Rodrigo Maldonado, hijo de Luis Maldonado, y fue Luis Maldonado quien era un amigo entrañable de Miguel Unamuno, el hijo menos. El discurso no le gusta, no le gusta nada. Y va a provocar, es un factor que va a desencadenar la intervención. Porque es verdad que Miguel Unamuno no pensaba intervenir ese día, lo había dicho. Pero pasa algo. Y es algo, ese discurso de Maldonado, Rodrigo Maldonado, lo siento, pero se expresa como Mia Nastrae. Sí, pero no. ¿Qué dices? No sé si he contestado a su pregunta. Yo quiero decir que, bueno, si venceréis, pero no convenceréis, no se puede dirigir a Maldonado. Porque aquí habla de la fuerza brutal, de la violencia. No ha dicho, ha dicho vencer no es convencer. Bueno, pero igual. Pero es igual, es igual. Ahora insistimos en España hoy, ahora mismo, al enfrentamiento de dos memorias. La memoria republicana, a través del 12 de octubre. Lo que vimos de Manuel es el nieto de Uctoma. Pero estoy de acuerdo totalmente con él. A pesar de la salida, es una salida de ficción. Aquí está la juventud. ¿Eso no es posible? Sí es posible. Porque en los meses anteriores, en los años anteriores, Unamuno se divorció de la juventud. Esta misma juventud española, estos mismos estudiantes que derribaron, como María Zambrano, de la Federación Universitaria Española, en el año 30, Primo de Rivera, Unamuno, en esos años convulsos de la Segunda República, ha dejado de entender la política. Porque es una política de masas, totalmente. Con manifestaciones en las calles, de jóvenes, o con el brazo, o con el puño cerrado. Y eso, Unamuno, aborrece ese tipo de política. Y se divorcia de la juventud, totalmente. Esta misma juventud, eso no se ha producido, pero eso corresponde a la verdad política. A la política, Unamuno ha dejado de entender a los estudiantes. Ha dejado de entenderlos. Unamuno le da miedo, y es normal, tiene 72 años, le da miedo a los asesinatos. Es un hombre ahora de orden. Es un republicano. Hemos visto hace poco, ¿cómo se llama? El honor que recibió de la... La república cubre de homenajes a Miguel de Unamuno. Unamuno no tiene nada en contra de la república, pero tiene algo en contra de Manuel Azaña y de los gobiernos de la segunda república. Y eso lo comentamos en el primer capítulo. Pero propaganda, he leído bajo la pluma de historiadores formales, que Unamuno quiere que se suicide Manuel Azaña. Eso para mí, imposible. Eso lo dice un periodista extranjero. Lo mejor que tiene que hacer es su... No, Unamuno. No, eso es pura propaganda. Unamuno respetaba al ser humano. Unamuno era un hombre digno. Y en abril de 1937, en Valencia, durante el Congreso de los Antifascistas, unos anarquistas leen páginas de Miguel de Unamuno. El título de este artículo, la dignidad humana. Miguel de Unamuno nos da una lección de dignidad. Me parece importante aclarar un par de cosas. La primera, yo creo que no se puede simplificar y pensar que solo hay un detonante para la participación de Unamuno en el acto. Pensar que evidentemente Maldonado fue un ladrillo, nunca mejor dicho. Pero hubo otros ladrillos. Es decir, repito, él estaba, vuestro libro lo ponéis, Jean Claude, estaba en un torbellino. Estaba en un torbellino emocional. Es decir, decir que fue solo un discurso de Maldonado, yo creo que no es solamente... Pero es que además lo que comentas de la juventud es cierto. Pero ¿quién arengaba a la juventud? Millán Astray, es que está clarísimo. Es que se dirige a la bancada. Yo solo me di cuenta, cuando yo leía todas las versiones, no me di cuenta del efecto que tenía la bancada, en la puesta en escena. Es decir, la persona que está aquí y que ve a toda esta gente, como él dice, aullando, como ponía a Quintín de Torre, por las arengas de Millán Astray. Evidentemente, el primer ladrillo debió de ser Maldonado. Previamente, yo creo que la carta, repito, donde escribió todo, era un buen acicate emocional, creo. Y luego eso fue increchendo. Es evidente, creo. Y una cosa. Lo de que lo diga Pemán, o sea, hay cosas en lo que habéis oído que muy poco dijo Pemán, la mayoría pertenece a Maldonado. Y el motivo es el siguiente, es que la película, es muy importante en la narrativa de la película, sobre el tema de la educación, que está como muy soterrado en la película. Y solo puedo recordar la función que tuvo Pemán, que es alguien muy querido, por otra parte, en general, por mucha gente. Pues Pemán fue muy importante para el ajusticiamiento de profesores, maestros de la República y de profesores universitarios, que muchos fueron fusilados. Entonces, o sea, era crear un arco a nivel, bueno, narrativo, ¿vale? Y porque de algún modo para mí Pemán es lo opuesto a un amuno, en cuanto que es un intelectual, sí, pero la manera en la que se une al poder es diametralmente opuesta por parte de Pemán que de un amuno. Un amuno siempre es la piedra en el zapato del poder, este quien esté, este quien esté, este la República, o sea, este quien esté, y Pemán es siempre la persona que está ahí, pues eso, haciendo la pelota. Yo voy a hacer una pregunta técnica. Tú, Jean-Claude, te has referido a las 40 palabras que están escritas en el reverso o en el sobre de Atilano Cocó. El reverso del sobre. De la carta. De la carta, perdón. Y son 40 palabras, dices que probablemente conociendo a un amuno, abordar a las 40. Entonces, la pregunta que os hago, si os habéis puesto a pensar en ello, 40 palabras, glosarlas. No, 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 claro, no, no, quiero decir que si él ha apuntado, no, no, yo no, yo no, 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 no rebato nada, ni digo simplemente cuánto tiempo, durante cuánto tiempo intervino un amuno. Es decir, hay dos periodos, hay dos periodos, uno que es el arranque de su discurso, otra a continuación que se ve que es la interrupción, que es la interrupción de Millán y se supone que es la réplica de un amuno a esta réplica de Millán. Entonces, lo que quiero… No solamente. Sí, es decir, recoge, insisto, un amuno glosa lo que acaban de decir los demás, él va siguiendo el guión de su intervención, pero lo que quiero decir, si os habéis preguntado durante cuánto tiempo pudo hablar un amuno en ese acto, teniendo en cuenta que tú acabas de decir que el acto duró unos ciento y pico minutos. No, 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 yo supongo… ¿Se sabe cuánto duró el acto académico? Se sabe, está radiado, una parte se radió, el problema es que, claro, cuando un amuno se levanta a hablar, no habla el micrófono, entonces no se registró lo que allí pasó a partir de ese momento. El resto sí. Eso lo sé, lo que quiero decir es el tiempo que dura el acto académico y en el acto académico el tiempo que dura. En efecto, un amuno no pensaba intervenir porque él era, digamos, era la Raquel del momento que iba presentando a unos y otros. Entonces, lo que quiero saber es si vosotros os podéis hacer una idea, partiendo de lo que has dicho, un amuno probablemente estas 40 palabras las pudo ir metiendo en él. Dos o tres minutos, no más. Él hablando, no más pudo. Dos o tres minutos, creéis. Y hay una… también dice, vencer no es convencer, conquistar no es convertir. Y esto, bueno, puede ser alusión también a Mianastra y más que a Maldonado. No, quiero decir que el discurso, la reconstrucción del discurso… No solo se dirige a Maldonado, es evidente. La reconstrucción de Portillo, es decir, lo que es, en cierto modo, porque él no conoce el libro de un amuno de resentimiento trágico de la vida, porque no se ha publicado, él no conoce tampoco las cartas de Quintín. Y lo que es increíble es que en esa reconstrucción literaria lo que introduce la mayor parte de las cosas son de un amuno. Sí. O sea, son de un amuno, es decir, son en el espíritu de un amuno. Pero Portillo estaba a punto de escribir una biografía sobre un amuno y conocía muy bien la vida y la obra de un amuno. Y me llama la atención también que Arturo Barea escribió un pequeño libro que me regaló una noche un historiador norteamericano de Susuers en Francia. El título es Un amuno. Y estaba enterado Barea D. Lo que me llama la atención, pero no tengo la respuesta, y eso me excita bastante, es que la versión de Portillo, tú la tienes, y gracias al comisario, ¿cómo se llama? Ah, gracias. Tengo, bueno, tenemos, se puede leer por internet, el texto de Gabriel Portillo en inglés. Yo escribí a su hijo y me contestó que, primero, que estaba fuera de Salamanca el 12 de octubre, estaba en Madrid, a punto de regresar a Salamanca, le comentaron que hubo un tierro en la plaza y mejor quedarse en Madrid. Además, era de acción republicana y mejor quedarse para Gabriel Portillo en Madrid. Y, entonces, el texto descubierto, el texto de Portillo, está escrito en inglés. No se ha encontrado la versión en castellano. No, perdón, el hijo de Michael lo tiene. ¿Él? El hijo de Michael tiene el texto original en castellano. ¿En español? O tengo que hablarte, ¿eh? No salgas a la calle. ¿Lo tiene? No, porque yo pensaba, yo pensaba, es una historia escrita de oídas, escrita de oídas, que forma parte de la cultura republicana, pero está muy bien hecho, con imágenes, con metáforas. Unamuno tejía muy bien las metáforas. Es un texto literario magnífico. Bueno, hay una excepción, perdona, Jean-Claude, que es realmente chirriante en la reconstrucción, que es la alusión que hace Unamuno, que a mí no me pega nada, Unamuno que hace a la minusvalía de... No, eso no me convence. Es demasiado grosero y demasiado... Seguro, 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 seguro. Nunca lo haría, no lo haría. Pero yo pienso que detrás, pero no puedo probarlo, que detrás de este texto está la esposa de Arturo Varia. Seguro, Isaac. La esposa austríaca de Vera es la autora de este texto. No lo sé, pero alguien decía que este libro es un amigo, nunca ha sido publicado en España. No, Luzada, buenos ayeres, 50 y goto. Perdón, perdón, que tengo una pregunta, me parece algo frívola después de lo que estamos hablando, pero bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Dos preguntitas. Una, me parece muy significativo que muriera el 31 de diciembre de 1936. Me gustaría saber qué enfermedad tenía y por qué decidió, porque creo que decidió morirse ese día. Y otra pregunta es al matrimonio, Gavate. ¿Por qué tienen este amor? ¿De dónde les viene este amor a Unamuno? Muchas gracias. Bueno, puedo contestar a la segunda, si nos viene desde hace muchos años, porque, bueno, tuvimos un profesor que nos dio una clase sobre paz en la guerra. Era una clase de oposiciones y nos apasionó. Y cuando mi esposo se puso a trabajar sobre Salamanca, 1900 en Salamanca, se encontró de nuevo con Unamuno. Y de aquí, bueno, es verdad, esta pasión, esta empatía enorme con Miguel de Unamuno. Bueno, lo que quiero decir es que no queremos defenderlo. Cada persona tiene sus defectos y sus… Pero si hacemos un balance, para mí es el símbolo de la dignidad humana. Y, bueno, por eso le tengo mucha admiración. Dice Octavio que fue un hombre bueno. Sí, creo que sí. Que entiendes por bueno. Una persona que supo actuar siempre consciente. Para mí la referencia a la conciencia es básica. Ahora, la primera. No la he oído. ¿De qué murió? ¿De qué mueren? Bueno, dicen de apoplejía. ¿De qué mueren? De una crisis. Ah, ¿de qué? ¿De qué muere Miguel de Unamuno? Hay una, ¿cómo se dice? Un acta de defunción de parte del médico. De un derrame cerebral. Sí, creo que. Y se cayó. Es una muerte magnífica. Sí, un derrame cerebral, ¿no? Lo que pasa es que está enfrente de un joven, de un joven, zarangista, Bartolomé de Aragón. Bartolomé de Aragón. Todo el mundo lo conoce, porque fue testigo, parece. Y a partir de este momento, que era zarangista, todos los estudiosos repiten la frase siguiente. Don Miguel, España no puede salvarse. Unamuno, sí, que España se salvará, gracias a Dios, España se salvará. Y una frase más, que podría ser una frase de Zalange. Es decir, que en el momento en que muere Eudabudo, Zalange se adueña de su cuerpo, de su mente, y tendrá unas iséquias zalangistas, Unamuno presente, con el brazo en alto, mientras que en una carta del 1 de diciembre, una carta que no pudimos comprar, que ha comprado alguien, del 1 de diciembre de 1936, dice Unamuno, levantar el brazo en alto, nunca, si me obligan, tampoco, nunca haré este saludo. Sí, sí, lo dice. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Rocafort, soy antiguo legionario y soy la persona que escribió a Jean-Claude Rabaté, así que aquí me tienes de presente. La persona que te escribió. No tiene nada que temer, porque además de ser veterano legionario, soy profesor universitario, doctor en economía, he escrito 20 libros, o sea que yo creo que ese prejuicio, pues en los tiempos que corren, podemos todos debatir de una forma serena y aportarnos cuestiones. Yo creo que nosotros, los veteranos legionarios, que estamos, como bien dice el señor Trapiello y el señor Ruy Manjón, estamos defendiendo el honor de nuestro fundador, del general Millán Astray, intentamos ver a Unamuno con ojos de grandeza, pero también pedimos cierta reciprocidad. Y creo que en este debate hay cuestiones que se escapan y hay fuentes historiográficas que deberían ser consideradas. Están las propias memorias del general Millán Astray, el cual niega, él niega que haya dicho eso, el famoso viva la muerte y muera la inteligencia. Él lo niega. Y luego también hay una fuente historiográfica importantísima, perdón, estoy acabando, estoy acabando, déjeme hablar, por favor. Yo no vengo, no quiero a usted, estoy tratando con el máximo respeto. Hay otra fuente bibliográfica muy importante que es el adelanto de Salamanca del 13 de octubre, efectivamente, donde aparece esa foto de una despedida cordial entre el general Millán Astray. Esa foto no es propaganda, porque es una foto contemporánea del día siguiente, no es un pose, es una foto de la crónica que aparece en el adelanto de Salamanca el 13 de octubre del año 36, el día siguiente. Y ahí vienen recogidos los discursos de todas las personas que hablaron, extensísimos discursos. Entonces, yo creo que esa foto pues sí que debía abrir una nueva interpretación a raíz, básicamente, de lo que publicó ayer el diario El País, que yo creo que, sin duda, marca un cambio de tendencia. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta esa fotografía y esa crónica. Entonces, acabo con mi pregunta, con mi pregunta, acabo con mi pregunta, acabo con mi pregunta. Después de estas cuestiones, piensan, vamos a ver, estoy preguntando, estoy preguntando, ¿piensan ustedes revisar, digamos, sus tesis, tanto de las películas como de los libros, a raíz de lo que salió publicado ayer, de que todo es, efectivamente, una burda propaganda frente populista? Simplemente esa es la cuestión. Sí, yo me gustaría responderle y decir lo mismo que dije en el juicio. La pregunta no es exactamente esta, la pregunta es al revés. La foto es una foto, es una imagen muda. Yo sí creo que la gente que está en política y que está en la vida pública se merienda 70 sapos constantemente. y puede ser que esa foto explica lo que explique, es decir, que Ramón no quiere salir de ahí. No vamos a interpretar lo que es o no la foto porque, insisto, es una imagen muda. Yo lo que sí le preguntaría es cómo interpreta a usted las palabras de Millán Astrayn de una semana después, todo el discurso. Después y antes. Perdón, perdón. Después, el 18 de octubre. No, no, no. Lo que he leído... Una semana antes y una semana después hace gritar a toda la ciudad de Salamanca viva la muerte. Pero lo que yo he leído, lo que yo he leído, la frase que yo he leído es del 18 de octubre, es decir, es seis días después del 12 de octubre. Y ahí lo que se ve es que está respondiendo Millán Astrayn a lo que ha sucedido. Pero aquí lo que ha quedado bastante claro es que Unamuno a lo largo de... a partir de ese momento recoge él mismo en cartas lo de muera la inteligencia es lo mismo que viva la muerte es lo mismo que muera la vida. Él, por su propio... hace referencia al carácter energuménico que tiene el acto del 12 de octubre, al hijo, la carta del falangista al hijo de Unamuno en el mismo sentido. Es que son pruebas evidentes. Hombre, yo entiendo que ustedes intenten salvar el honor del padre fundador pero, mire, le voy a contar un ejemplo sencillo sobre la mentira. Muy sencillo, lo entenderá y no digo, no quiero que extrapole. En el año 39 cuando entran las tropas de Franco en Madrid tres falangistas allanan el domicilio de Juan Ramón Jiménez. Se llevan libros, roban manuscritos y, obviamente, Juan Ramón se consterna muchísimo. A través, justamente, de José María Pemán, que en ese momento ha dejado su papel un tanto, en fin, violento de la guerra, hace de intermediario, conoce a los tres falangistas que han entrado, les llama al capítulo y les obliga a devolver los libros. Devuelven los libros, dos de ellos, dos de ellos. El otro, falangista, negó toda la vida que él hubiera, como Millán Astray, que él hubiera dicho o proferido o asallado la vivienda de Juan Ramón Jiménez toda la vida, hasta el final. Carlos Entís, político, murió hace, centenario, hace cuatro o cinco años. Vale, cuando yo estaba escribiendo el libro de los nietos del CIS a través de un amigo muy querido que era Carlos Puzrol, me puso en contacto con un amigo suyo que tenía la edición, la primera edición de un libro de Machado muy bueno que es Canciones. Antes de Canciones, Galerías y Otros Poemas, Unamuno publicó en el 1903 el libro de Canciones. Y yo, que es un libro muy extraño, yo no lo conocía y fui a su casa a ver el libro de Canciones. Estaba dedicado por Antonio Machado a Juan Ramón Jiménez. Y le pregunté, ¿y dónde viene este ejemplar? Y dice, fue un regalo de boda de Carlos Entís. Por tanto, fíjense ustedes cómo se hacen las historias. Es decir, yo probablemente incluso puedo llegar a creer que Carlos Entís de mayor creyera que jamás estuvo en ese asalto. Lo creo, porque la gente olvida lo que quiere olvidar. Pero para eso están los documentos, para eso está el trabajo que han hecho minuciosamente los Rabaté, no solamente para reconstruir lo que sucede en ese momento, en esos tres minutos, sino lo que esos tres minutos están significando en todo el contexto y cómo se han apuntalado con cosas previas e historias posteriores. Y en ese sentido, lo que yo terminaría diciendo lo mismo que empecé diciendo. Es que si no nevero, he dentro vato. Si no es verdad exactamente, literalmente, tal y como se nos contó por Portillo, todo lo que hay alrededor viene a darle la razón al relato mitológico de ese momento. Que los jueces decidan si Millán Astray es merecedor de una calle o no, a mí eso ya en este momento me da lo mismo. Lo que sí sé es que la verdad histórica en este momento es bastante parecida a la verdad literaria o al revés. Gracias. Solo añadir una palabra. Lo que decían mis estudiantes, una foto es una instantánea y se pueden hacer y decir muchas cosas con una foto. Antes, después, ¿qué pasó? Una instantánea. Entonces, no podemos fijarnos, pero lo seguro es que no han protegido a un amuno, es seguro, ni los falangistas, ni nada. Los artículos del mercantil valenciano escritos por Miguel de Unamuno tienen un odio a Millán Astray, tienen un odio al ejército de África. ¿Por qué? Porque Unamuno, frente a las guerras de Cuba, de Marruecos, ya fue un pacifista. No creo que Millán Astray haya sido un pacifista. Muchas gracias a todos. Lo sentimos mucho, pero es la hora de terminar. No hay más remedio. Como se dice en estos casos, leámonos los unos a los otros y hasta la próxima. Gracias. Gracias.